En 2021, en Puebla hubo 245 delitos por violación a la intimidad sexual, lo que es compartir material erótico sin consentimiento. Esto es 29% más respecto a los 190 registrados en 2020. El año pasado se registraron 248 víctimas, de las cuales 157 pertenecen a Puebla capital. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, Puebla cerró el 2021 con 245 delitos de este tipo, los cuales también se registraron en municipios de la región de la Mixteca Poblana y el Valle de Atlixco e Izúcar, tales como Chautla de Tapia, Chietla, Jolalpan e Izúcar de Matamoros, además de los cuales 157 se denunciaron en Puebla, Pocho en Huachinango, 6 en Atlixco, San Andrés Cholula y Tehuacán, 5 en Coatlancingo, 4 en Zacatlán, Teciutlán y San Pedro Cholula, 3 en Zacapuáxtla y Libres, así como 2 en Venustiano Carranza. De igual forma, fueron denunciados dos delitos de este tipo en Tecali de Herrera, Chalchicomula de Sesma, Tlatlauquitepec, Tepeaca, San Martín Texmelucan y Amozoc. Asimismo, fue reportado un delito en San Juan Atenco, La Fragua y San Nicolás de los Ranchos, Cuyoaco, Rafael Learra Grajales, Pahuatlán, Tepeyahualco, Calpan y Hueytamalco. También se registraron un delito de este tipo en los municipios de Chignautla, Palmar de Bravo, Atempan, Santiago Miahuatlán, Acajete, Ocoyucan, Tlacotepec de Benito Juárez, Tecamachalco, Chignahuapan, Jicotepec y Huejotzingo. Tras el caso del grupo de Telegram llamado PYT3, Puebla, donde hombres comparten fotos íntimas de poblanas sin su consentimiento para poder recibir otros PACS, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia recordó que se trata de un delito que alcanza los 6 años de cárcel. En diciembre de 2018, Puebla se convirtió en una de las primeras entidades donde se puso sobre la mesa el tema. Luego de que el Congreso local lo tipificó, avaló penas de 3 a 6 años de cárcel y multas de 80 mil a 125 mil pesos a quien difunda material erótico sin consentimiento de la víctima y aumentar el castigo de todos los delitos cuando los agraviados tengan alguna discapacidad. Según el Código Penal, comete el delito de violación a la intimidad sexual quien divulga, comparte, distribuye o publica imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. La también llamada Ley Olimpia de Amparas se fuiste víctima de la difusión sin consentimiento de material íntimo, por lo que pueden denunciar ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Para Enlace Noticias, Juan Rubio.